Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo de Conmeri porque hoy vamos a hacer la segunda categoría que es la de los libros voy a organizar la señal de estantería que veis aquí detrás que está llena de bastantes chuminadas aparte de libros me voy a centrar solo en esta parte de aquí que es la que tengo los libros de lectura porque esta parte de aquí son todo mangas y esto ya está más que organizado, están todos bien puestos están ya muy limpiados, hice mucha limpieza en la mudanza así que esto está bien, esta de aquí es la que quiero reorganizar un poco y ver como ponemos todas las cositas que tengo aquí así que vamos muy bien Estoy en el pasillo, como podéis ver, estoy un poco improvisando Porque todo aquello son los juguetes y las cámaras que tengo guardadas en esta estantería Entonces los únicos que no han quitado han sido toda la saga de Tolkien También tengo todo lo que es Heragon Memorias de Idún Bueno, otros libros que tengo de Laura Gallego García que me gustan mucho Crepúsculo y Fifty Shades of Grey que son series que me quiero quedar El resto estaba todo aquí en el suelo He cogido libros que tenía en la habitación Y otros libros que no he hecho limpieza son los que tengo en el despacho Que serían los más didácticos, donde tengo cursos de idiomas Apuntes de la uni, libros de la uni y tal Que son libros que siempre mantengo aparte de los de lectura O sea, yo lo que hago es básicamente limpieza de todos los de lectura Porque tanto de aquellos como los que tengo abajo en la cocina Que son libros de recetas Ya hice limpieza antes de la mudanza Y de eso sí que sé que no... Que me quede bien ya, que son los que quiero quedarme Estos son todos los que quiero revisar y ver qué hago Porque hay muchos que creo que... En este montón tengo... Pero libros absolutamente de todo Tanto libros en inglés Como libros en castellano, catalán Tengo libros de aventuras, de romance, comedias románticas Tengo un poco de todo De muchas cosas Tengo aquí Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser ir cogiendo libro a libro Buscando los libros que de verdad quiero quedarme Tanto sean libros que me he leído como si no Porque aquí los he mezclado todos Porque tengo algunos que siempre se me quedan en la estantería Que son libros de estos que están pendientes de leer Y siempre dices No, esto me lo quiero leer Me lo dejo seguro Pero luego es un libro que se acaba quedando ahí para siempre Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser coger libro a libro Y solo quedarme con los de verdad quiero quedarme Como pueden ser pues algunos de mis favoritos Que sí que me los voy a releer un montón de veces Pues que obviamente me los quedaré Algunos que quiero leerme de verdad Y los voy a seguir conservando hasta el momento que me los pueda leer Y el resto pues los que diga Buah, esto ya no me lo voy a leer Estos me gustaban antes pero ahora ya no Pues los voy a descartar Para que no ocupen espacio Así que voy a empezar que tengo mucha faena ¡Gracias por ver el video! Bueno, como veis La pila de los libros que me quedo es bastante grande Pero de momento creo que he descartado unos 10 libros o así Y sigo que me quedan estos de aquí aún Decidme abajo en los comentarios si os apetece que os haga otro video El rollo el top 5 de novelas románticas Pues deciros cuáles son mis libros favoritos Que hay muchos que están aquí Vale, una vez he hecho la limpieza Y he descartado algunos Pensaba que descartaría más Pero bueno, no está mal también Es que hay como unos 8 libros que son nuevos De estas últimas veces que he ido a lo de compras Entonces es normal que descarte Y me parezcan pocos porque Tengo más Pero bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser Ordenarlos en la estantería Y dejarme solo uno o dos En la visita de noche Que es donde generalmente leo los libros físicos Luego hay muchas veces como por ejemplo Con todos los de Tolkien Que los tengo descargados en el ebook Porque son libros que no me gusta llevarme por ahí Para que no se estropeen Porque me gustan mucho Entonces los tengo aquí guardados Y si estoy en casa de test los leo Y si no, pues siempre llevo el ebook encima Lo que voy a hacer ahora va a ser Dividirlo por... Siempre separar los que están en inglés Los pongo en un lado Pondré los que están por leer en una parte Y los otros que he leído Pues bien ordenaditos según temas O vamos a ver, según veo Es que voy Bien, pues este es el resultado final De la estantería Ahora no hay tanto libro amontonado De hecho aquí me sobra un poco de espacio Os voy a explicar un poco como lo he organizado En esta estantería tengo toda la serie de Crepúsculo Fifty Shades of Grey Y un montón de libros que me he leído ya Estos dos están a medias Que he encontrado tres libros que están a medias Uno me lo he puesto en la mesita de noche Y luego aquí tengo unas cuantas guías Mapas y un cuento de pulgarcita En el siguiente estante, ¿vale? No me odiéis Todo esto son libros que tengo por leer O sea que tengo lectura para mucho rato Y en el último estante he puesto Pues las series más tochas O bueno, las mis favoritas desde siempre Donde tenemos Todos los libros del Señor de los Anillos de Tolkien Todo lo que sería Aragón Aunque me falta el primero Que me desapareció Solo dejé a alguien y no volvió Asur, Harry Potter La colección de Temblor Que me falta el último Que no sabía que había último Hasta que lo encontré el otro día en Amazon Luego aquí tengo Memorias de Idún Y La emperatriz de los etéreos Los cuatro son de Laura Gallego García Y luego tengo este Que es un libro de Juego de Tronos En este apartado de aquí Ya os digo que son muchos de estos libros Que me compro Voy a veces a lo loco a Lefna Que me compro como 4 o 5 libros de golpe Muchos son de estos chiquitines de bolsillo Aquí tengo pues Cero de Pan De Daniel Galator Que este son los que os enseñé Que este me queda pendiente también del año pasado El de Joshua Moyes Tengo varios Varios por leer Este tengo muchas ganas de empezármelo Porque todo el mundo me lo está recomendando mucho Y va a venir de aquí poco Tengo que leerme Wildcat Fireflies Que es la de La segunda parte de Meridian Que Meridian está Aquí arriba Entonces luego tengo varios De estos así rollos románticos Como Save Heaven Yo Yo Mojes Pues de Tata Te Quiero Creo que me lo he leído Pero no me acuerdo Así que lo he puesto aquí Para volvérmelo a leer Maybe Someday Y bueno Algunas de estas un poco más random Así que esta es la pinta Que tiene mi estantería Como os he dicho No son los únicos libros que tengo Porque tengo otros libros Que son más didácticos De cursos Idiomas Que los tengo guardados en el despacho Que de esos no me hace falta Hacer limpieza Porque sé que los acabo usando O los quiero tener Y luego en esta parte De la estantería Tengo las colecciones de manga Que más me gustan Que son todas las que quiero tener a mano Como pueden ser pues Crimson Hero Eras una vez nosotros No soy un ángel Y en historia de un vecindario Que son de mis favoritas En serio Me encanta Ai Yazawa Soy muy fan Luego aquí tengo otras Como Nana Dante y Gacy Que es de las que os hablé En los favoritos Cat Street Algunos tomos de estos Así sueltos de uno o dos Clover de Clam Que solo tengo los dos primeros Reloj de arena También es de mis favoritas Y luego en esta parte de aquí Tengo algunas otras varias Como puede ser Hoy comienza nuestro amor Del Gentleman Alliance Sakura Cat Capture Sakura La Casadora de Cartas Global Garden Que también es una de mis favoritas Después tengo Ed Tsubasa Que es también de mis favoritas Chobits De las Clam tengo varias Y son algunas de las que más me gustan Y luego tengo esta Que la tengo que acabar Porque me está gustando mucho Es divertida Que es Akumato Love Song Dejadme abajo en los comentarios Si queréis que os haga algún día Un vídeo sobre todas las colecciones manga Que tengo Porque aquí no están todas Ya os lo digo Detrás de estos Hay más Comics No sé si los veis Se van en Fushiyugi También tengo a Yashinoceres Tengo Naruto Tengo Inuyasha Todas estas las tengo guardadas en cajas Porque si las pongo aquí Me explota la estantería Que la pobre no sé cómo aguanta Porque aguanta muchísimo peso Entonces decidme abajo en los comentarios Si queréis ver un vídeo Sobre las colecciones de manga Pues nada Eso era todo lo que tenía que enseñaros Recordad Lo primero que hay que hacer Los pasos son muy sencillos Y siempre es lo mismo Primero buscar todos los libros Que tengamos en casa Para poder hacer una limpieza general Y toda de golpe A la vez Que los veas todos en el mismo sitio Te los puedes poner en el suelo En la cama Donde te vaya mejor Yo siempre lo acabo haciendo En el suelo Después lo que hay que hacer Es como como os expliqué Con la ropa Y en los 80.000 vídeos Que tenéis en la lista de Conmeri Es básicamente quedarte solo Con los que de verdad te gusten Y libros que quieras tener Aunque ya te hayas leído Que sean de tus favoritos Como algunos por ejemplo Este de aquí Que es Contigo Escucha a las Estrellas Nunca Nunca Me lo voy a quitar de encima Porque es mi favorito O sea Me encanta Tengo algunos de aquí Que tengo por recuerdos Como pueden ser Crepúsculo y tal Pero algunos que de verdad Me encanta tener Y que no quiero deshacerme de ellos O libros Como muchos de aquí Que están por leer Entonces quiero Leérmelos He descartado algunos De esos que me compro Así a la loca alguna vez Y luego al final Acabo pensando ¿Por qué te has comprado este libro Cris? Entonces no Acaba yéndose Y no me lo leo Pero bueno Voy a evitar hacer eso Y a partir de ahora Voy a intentar No hacer compras tan compulsivas Digamos con libros Aunque estas son De las más provechosas Porque luego acabo leyendo Me libros súper chulos Que no sabía ni que tenía Pues nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejadme abajo en los comentarios Cualquier sugerencia Para nuevos vídeos Que queréis ver próximamente Dadle like si os ha servido Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!